En pantalla tenemos ahora el himno de los manifestantes frente a la OEA, como decíamos, como decíamos, también iban a entregar una carta. Ellos durante toda la tarde han pasado, se han movilizado por la ciudad y así vemos imágenes sin editar, por supuesto. Han ido varias comunidades indígenas que llegaron hoy a la capital, a Tebus y Arpa, aquí a la capital hondureña también en esta manifestación. Donde ellos estuvieron para llegar a esta capital tuvieron que pasar 10 horas caminando, 10 horas caminando, quiero recalcar esto porque le han cortado su derecho a transportarse, ellos les bajaron de los buses y denunciaron que fueron maltratados, Marcela, es importante esto. Y bueno, en imágenes todavía vemos cómo los manifestantes cantan el himno frente a las instalaciones de la Organización de Estados Americanos, también agradeciendo su apoyo por todo lo que ha pasado últimamente recordemos, recordemos que la OEA dio un ultimátum, ¿no? dio un ultimátum para que restituya en el poder al presidente constitucional Manuel Zelaya, Marcela. Ellos avanzaron durante muchas cuadras, muchas cuadras, hacia el centro de esta ciudad capital, Marcela, con carteles, diciendo por favor que los medios se abran, diciendo que publiquen lo que está pasando en este país, Marcela. Eso lo han dicho durante todo el día, Marcela, todo el día, diciendo que por favor lo saquen a luz, que el país no hay paz en este país, denuncian ellos. Y en pantalla vemos, en pantalla vemos un cartel, cómo le piden al presidente de Estados Unidos, cómo dicen que aquí los hondureños, le dicen en inglés para que lo vean, los hondureños también tienen sueños, quieren a su presidente Manuel Zelaya, de vuelta, Marcela, de vuelta en este país. De verdad una manifestación multitudinaria. Ellos llegaron al centro de esta capital, justamente donde los simpatizantes, el día de ayer, los del presidente de Estados Unidos también hicieron ahí en el centro de la ciudad, en el parque, una manifestación. Sin embargo, esto sin duda se ve mucho mayor. Y pues compañía esta manifestación, Marcela, porque al principio se está juntando gente durante todo el día, se está juntando gente y gente, la gente llamando, la gente llamando a ir contra el golpe de Estado. Ellos quieren justicia, no quieren el golpe de Estado que ha habido en este país. Como vemos, ahí están en la plaza central, ahí van a ver imágenes de la plaza central, donde están estos manifestantes al fondo. Se puede observar, vemos policías en esta plaza, sin embargo, les tengo que comentar que no hubo ningún incidente, Marcela, ningún incidente durante todo el día. Estos manifestantes recorrieron las calles de esta ciudad, Marcela, y esperan para mañana también varias manifestaciones. Espera, te cuento una manifestación. Vemos un helicóptero, un helicóptero en pantalla, vamos a ver si lo podemos ver. Es de la policía de este país que te comento que ese helicóptero pasó varias veces por arriba de esta manifestación. Varias veces estuvo rondando por arriba de esta manifestación, viendo a ver, viendo a ver qué, bueno, qué pasaba y cómo veían. Se veía muchos manifestantes, nosotros no lo pudimos observar, pero nos dijeron que este helicóptero tenía una cámara, tenía una cámara, Marcela. Bueno, ellos continuaron por la ciudad, toda la ciudad recorriendo. Hablábamos de la plaza central, hablábamos de lo que le pedían al presidente de Estados Unidos, hablábamos de la comunidad internacional, también Marcela, también Marcela. Hablábamos de la comunidad internacional a todos les pedía. Y también los manifestantes dijeron, porque no, no, ya no, hoy la fiscalía, hoy la fiscalía de este país, del presidente de Falco, mandó un orden de captura internacional para el presidente Manuel Zelaya. Esos manifestantes verdaderamente estaban curiosos con esta orden de captura, y no la reconocen, porque recordemos que no reconocen a este presidente de Falco y a su gobierno, Marcela. Ellos dijeron que esta orden de captura es ilegal para ellos, Marcela. No aceptan nada. Y algunos de ellos han llamado a este gobierno de Falco, Marcela. Ellos no quieren, bajo ningún punto de vista, ni orden de captura para su presidente constitucional. Y tienen mucho el apoyo de la comunidad internacional. Y lo han agradecido durante todo el día el apoyo de la comunidad internacional, Marcela. Esto hemos visto todo el día de hoy, manifestantes a favor de Manuel Zelaya, criticando el golpe de Estado y esperando con mucha expectativa, con mucha expectativa, el día del sábado, ¿no? El día sábado, esperan con mucha expectativa este día sábado que llegue su presidente junto a la gente de la OEA, a la gente de las Naciones Unidas y a los presidentes que los acompañan. Bueno, ahora vemos en pantalla, no sé si ustedes lo pueden apreciar, que la gente pide auxilio a la prensa. El auxilio de la prensa manifestante se había cerrado la boca con un tape, con un pegamento para decir que la prensa no está diciendo nada. La prensa local le pidió auxilio a la prensa internacional, por supuesto, para que continúe diciendo lo que está pasando en Honduras, Marcela. También te tengo que comentar que mientras avanzaba esta manifestación, la gente se apoyaba en sus balcones, se apoyaba también en, bueno, salida de sus casas, en las puertas. Muchos decían que esa cuarta uno lo apoyaban. Sin embargo, bueno, no se unía a esta manifestación, pero no quiere decir que no la apoyaba, Marcela. La gente salía de sus casas a ver y apoyar esta manifestación, esta manifestación hacia el centro de la ciudad. Y bueno, así estuvieron todo el día los manifestantes, llegaron al centro de la ciudad, se siguieron manifestando, hubo un pequeño acto, un pequeño acto ahí, diciendo justamente donde está la estatua de Morazán, el héroe de esta nación, diciendo que si Morazán estuviera en esta situación, estuviera al lado de ellos, Francisco Morazán, el héroe de esta nación, estuviera al lado de ellos manifestándose para que vuelva su presidente a esta nación centroamericana. Vemos en pantalla la estatua de Morazán, con la bandera hondureña, vemos carceles de Mel, como le dicen cariñosamente estos manifestantes, a su presidente, Mel Celaya. Y vemos también carceles donde dice, donde rechata directamente al presidente del pacto, al señor Micheletti, Marcela. Ellos quemaron varias mantas donde, quemaron varias mantas donde tenían, donde decían fuera al golpe, fuera al golpe, Marcela. Son manifestantes que en este momento estaban en el centro de la ciudad, cerca del palacio legislativo, ahí vemos, vemos el centro, es uno de los lugares más representativos de este país, el centro de la ciudad. Ahí se apostaron un rato, Marcela, se apostaron un rato, todos vemos también cómo estaba la policía alrededor, pero repito, no hubo incidentes de ningún tipo. Ellos en un momento, ya en un momento, volvieron a cantar el himno de este país. Quisiera que se veamos en imágenes un poquito más todo lo que ha pasado. Ahí vemos la policía, vemos la policía que estuvo atenta a todo lo que pasaba, sin moverse del lugar, Marcela, sin moverse del lugar. Estuvo atenta a todos estos manifestantes, Marcela. Estuvieron un gran rato, gran rato, viendo lo que pasaba, sin embargo, no pasó a mayores esto, simplemente estuvieron extremando la policía, las fuerzas de la policía. Independientemente de eso, la gente le gritaba, lo que fueran, que eran traidores de la patria. Eso nunca dejó de ser ahí. Y ahí vemos, vamos a ver cómo cantan el himno frente a la policía nuevamente, y frente a la estatua del héroe de este país, la estatua de Morazán. La policía, inmutable, no se movía del lugar, mientras los manifestantes estaban ahí reclamando su derecho constitucional, reclamando a su presidente que vuelva a este país. Recordemos que fue sacado a la puerta por los militares golpistas, sacado a la puerta a este país por los militares golpistas. Algo que según estos manifestantes, según estos manifestantes, no se lo van a perdonar, mamá. Ellos piden activos para estos militares golpistas, y también para todas las personas que han tomado el poder en este país a la puerta, Marcela.